Hoy te vi medio diciéndome, no, me empezaste a contar y la verdad que me atrapó, no, me atrapó, me ató mal. Franchela Suar, ¿qué tienen que ver? Porque ahora, esta semana, van a estrenar una obra de teatro, ellos ya habían hecho la cena de los tontos y ahora van a protagonizar dos pícaros sinvergüenzas. ¿Dónde está ese tonto? Y dos amigos que, uno es como un ladrón de guante blanco, que es Franchela, y el otro es más pillo, ¿entendés? Entonces la idea es que, por ejemplo, seducirla a ella que tiene mucha plata y tiene como 50 mil dólares. Y bueno, es una comedia. Se han hecho tres películas de esta historia. Se han hecho tres películas. Se han hecho tres películas, dos en Hollywood, tengo entendido, y una en Francia. Y es un éxito. Ellos querían hacer, repetir la cena de los tontos, pero no querían repetir. Ellos sintieron, cuando terminaron, que sintieron que quedaban más públicos por ver esa obra y que se divertían mucho. Pero de repente apareció esta obra y dijeron, hagamos esta, igual con la cena de los tontos, ¿sabes lo que hicieron? ¿Qué? Volvieron a comprar los derechos. Para rehacer más adelante. Claro, porque, por ejemplo, Susana tiene la mujer del año, todavía la guarda. Todavía. Ella compra los derechos y la tiene. Pero eso es para que no la haga otra. Que no la haga otra. Claro, exactamente. ¿La semana se un éxito. Y esta semana voy a ir a ver qué cuesta. Yo también quiero ir. Vamos. Vamos juntos. No podemos llegar al chino porque es hora de noche. El chino en el medio. Yo también quiero ir. Exactamente. Nosotros queremos ir. ¿Quién quiere ir? Todos. Todos. Bueno, vamos. Yo invito. Vamos, todavía. No, yo no quiero ningún canje, Dani. Yo quiero ir, pagar, vamos todos, disfrutamos. Ahí está. Ahí está. Yo pago. Exactamente. Vamos a algún lado que cocina trigo. Ah, mirá, ahí está. Esa es la obra anterior. No, 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 sí, sí, esa es la obra anterior. Ahí no, pero los tengo. Ahí está Codevila. Es Codevila. Codevila vuelve a trabajar, chicos. Es el productor. Ah, no, Codevila va a trabajar de actor. Vuelve a trabajar. Mirá. Codevila. ¿Viste? Yo me acuerdo de Codevila. ¿Es que es por? ¿Es que es por? ¿Es que es? En la banda. Son de bien o fue. Hizo tantos por redes. No sé, pero me acuerdo yo de Codevila cuando actuaba. Bueno, y sabés que...